Muy buenos días, mis queridos hermanos. Si quieres prosperidad en tu vida, haz esta poderosa oración. Antes de comenzar, piensa en todo lo que quieres lograr hoy y escríbelo debajo, en los comentarios, para que se haga realidad. Señor Todopoderoso, hoy acudo a tu presencia para que me guíes en este hermoso nuevo día. Soy consciente de que lo material no es lo más importante en la vida, pero lo necesitamos para vivir. Por eso te ruego, Señor, que me muestres el camino que debo seguir para tener estabilidad económica, emocional y también buena salud. Ser el arquitecto que diseñe el camino para estar más cerca de mis sueños. Permíteme siempre escuchar tu voz y tener la lucidez para siempre obrar para el bien. Desciende tu luz sobre mí y guía mis pasos para que siempre busque la justicia y la verdad. Declaro que todo lo que está bloqueado hasta hoy se desatará y que las puertas del éxito me serán abiertas. Declaro con mucha fe que tu bendición, Señor, comienza a llover sobre mi vida y que la abundancia y la prosperidad llegan a mi puerta. Pon en mi senda las mejores oportunidades y todo aquello que pueda edificar mi vida. Quiero que tu mano poderosa me sustente en salud, trabajo y prosperidad. Que tu diestra de poder aleje de mí a las personas con maldad, envidiosas, calumniosas, soberbias, egoístas o traicioneras. Quiero que me ayudes a limpiar mi vida de todo lo que no me sirve. Aparta de mí los malos pensamientos, toda la mala acción y lléname de humildad, de bondad y de generosidad hacia los demás que pueda dar de mi tiempo y de mi servicio a quien lo necesite, que pueda promover el amor hacia mi prójimo, ayudando a los más necesitados o a quien sea que necesite de mí. Por eso, hoy te pido que me tomes de la mano para continuar en tu camino, para no perderme en este mundo de tinieblas, que pueda confiar en tu santa palabra para poder hacerle frente a cualquier problema o dificultad que se me presente. Dame la oportunidad de poder ser una persona valiosa, ser capaz de grandes cosas en tu nombre, que pueda hacer el bien a otros, lograr que mis hermanos también crean en tu amor, en tu palabra y en tu misericordia. Como nos dices en Mateos 12, 30, llamarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento principal. Señor, quiero poder estar a la altura de tus expectativas. Señor, quiero que te sientas orgulloso de mí y me regales a diario tu amor puro y sincero, desde que me levanto por la mañana hasta cuando me acuesto en las noches. Quiero que tu amor cambie mi vida, que me haga una persona nueva y valiosa a tus sagrados ojos. Gracias, Padre, por confiar en mí y darme la oportunidad de demostrar de qué estoy hecho. Señor, sé que me amas y que cada situación difícil en realidad es una prueba de fe y confianza para saber que estoy perfectamente entrenado para todo y que puedo salir victorioso de toda suerte de pruebas. Dios, intercede en mi vida, Señor, para soltar para siempre todas las preocupaciones de mi mente. Confío que tú nos has regalado la palabra para que podamos hacer realidad todos nuestros sueños y fortalecernos en la confianza de que todo en mi vida y en la vida de mis seres queridos irá bien. Gracias también por enseñarnos la fuerza de la liberación a través del perdón. Como nos comparte en Mateo 6.14 Que si perdonamos a los demás el mal que nos hayan hecho también nos perdonará a nosotros el Padre Celestial pero si no perdonamos a los demás tampoco el Padre nos perdonará los pecados que hayamos cometido pido la fortaleza para salir del lugar de víctima pudiendo perdonar a todos aquellos que me hayan lastimado y también la capacidad de hacerme responsable de mis actos y pedir perdón a todos aquellos que yo haya lastimado la Biblia dice porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo por el contrario el Espíritu nos convierte en hijos de Dios a Dios Padre nuestro ven Espíritu Santo enciende en mi alma el fuego de tu amor abre mi corazón de piedra a la oración franca humilde y sencilla con el Señor tú me medirás por cómo he amado y no me preguntarás por nada más concédeme la gracia por medio de tu Santo Espíritu para encontrar el sentido y el gozo en la vida enséñame a amar Señor a poner mi corazón en todo lo que hago digo pienso y siento ayúdame Señor a vivir como vivía Jesús ayúdame a ser apóstol de tu amor necesito Señor para lograrlo que me guíes en el camino que me enseñes a abrir el corazón ven Señor por medio de tu Santo Espíritu transforma mi corazón hazlo dócil y humilde generoso y caritativo por eso hoy vivo alegre en el Señor porque lo llevo dentro de mi corazón confío en mi corazón y confío en mi Padre y confío en nuestro Señor Jesucristo que nos reveló todas las llaves para alcanzar el reino de los cielos y al igual que tu amor me levanta y me transforma me vivifica haz que mis actitudes sirvan para levantar transformar y vivificar al prójimo por medio del amor bendito seas Padre amado por el llamado que hoy me haces a continuar esforzándome en la vida te agradezco profundamente por ser mi compañía y mi fortaleza en los momentos más difíciles no temeré Dios mío porque tú vas conmigo y eres todo lo que necesito que necesito para saber que ningún momento de dificultad me vencerá te ofrezco todo lo que haga en este día que mi esfuerzo sea fecundo que sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz para los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Señor Dios relestial Dios Padre Todopoderoso en el nombre de Jesús Amén que tengas un bendecido día bajo la protección del Todopoderoso creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre todo entre los muertos subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica en el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna Amén Padre Padre que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas Y como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en una y en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Hermanos, hoy queremos pedir a Dios la sabiduría necesaria para manejar con éxito nuestras finanzas, y que a través de su infinita sabiduría, éstas puedan multiplicarse y prosperar. Quédate hasta el final de la oración, para que con nuestras voces unidas, Dios nos escuche y nos atienda. Hermanos y hermanas de esta bella comunidad, hoy queremos hacer una oración que resuene por todo lo alto, a lo largo y ancho del reino celestial. Para pedir a nuestro Padre que no nos permita caer presa de nuestras deudas y carencias, especialmente ahora que las cosas se han encarecido, y nos cuesta más trabajo llegar a fin de mes y cubrir todos los gastos del hogar, pero sabemos que aquel que confía en Dios obtendrá prosperidad y abundancia. Y hoy nos acercamos a Dios, para que sea Él que nos brinde los medios para salir adelante, que nos dé la sabiduría de aprovechar las oportunidades que se nos presentan, si son enviadas por él, si son enviadas por él, pidamos la bendición de Dios, para que nuestra petición de hoy sea escuchada y correspondida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias te doy por escucharnos este día y por darnos los medios de que en nuestras manos llegue el dinero de forma honrada, fruto del esfuerzo y la dedicación, te pido Señor, que cuides y resguardes cada uno de mis bienes, que sean para agrado de tus ojos y para cubrir las necesidades mías y de mi familia. No permitas que me sea arrebatado de manera injusta, antes bien, cuídame de hacer malas decisiones, de inversión o de gastar inútilmente los recursos que tú me permites recibir. En lugar de eso, multiplícalo, pues tú sabes cómo me cuesta ganarme cada una de esas monedas. Permíteme compartir con mi familia y con el necesitado, y que cada céntimo ganado sea para agrado tuyo. Señor, por favor, Padre, atiende a mis hermanos, que hoy han dedicado unos preciosos minutos de su tiempo para rezar conmigo. Te pido vehementemente que los escuches y ayudes, tú mejor que nadie conoces la situación particular de cada uno de ellos y la verdadera necesidad que existe en sus hogares. Permíteles, permíteles recibir, aunque sea un pedacito de tu infinita misericordia y de tu abundancia sin límites. Como hombres y mujeres, como hombres y mujeres imperfectos, sabemos, 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 que no somos merecedores. Por eso nos acercamos a ti, por la intercesión de tu Hijo, Jesucristo. Jesucristo, y te agradecemos que nos escuches y respondas nuestras peticiones. Amén. Oración para bendecir el dinero con tu misericordia, Padre, mis problemas económicos te ofrezco para que me bendigas con tanta luz y omnipotencia. Cerca de ti estaré siempre, por eso hoy te invoco en mi afán de obtener favores de tu gloria celestial. Te pido, me ayudes en pobreza y en abstinencia de recursos materiales, que me vuelques en tu seno toda suerte de fortuna y prosperidad. Tú que eres espléndido, cual astro sol, que me iluminas tus frutos para que no pierdan su valor. Oh, Padre mío, necesito que bendigas mi salario para que no caiga en carencias y miseria. Haz de mi esfuerzo la inversión para tus hijos y mi familia. Y usaré tales recaudos para bien de mis finanzas, pagaré todas mis deudas atrasadas y cubriré mis necesidades imperiosas en mi vida. Oh, Señor, maravíllame desde tu estrella, protege a este cielo y bendice mis recursos. Oh, Padre, templame con tu calor y omnipotencia, y que nadie me sea, y que nadie me despoje de tu luz maravillosa. Auxilio con fervor, te pido, para usar el dinero que te ofrezco, bendíceme y protégeme, como siempre, para que yo pueda ser caritativo. Con hermanos que carecen de sus tentos, dar ayuda al que no tiene, está en mi causa. Oh, Señor, ayúdame a salvar al desvalido, multiplica y consagra mis esfuerzos a esta ofrenda que te doy humildemente. Oh, Señor de las alturas, jamás me niegues tu abundancia, y enséñame tus caminos sin mentiras ni soborno. Cuida estos billetes que están en mis manos, son recursos para insumos y carencias reprimidas. Mi corazón abierto está a tu indulgencia, oh Señor, la providencia está en tu alma, y yo espero las palabras adecuadas desde tu misericordia y salvación, oh Patrono de las alturas. Amén. Si tú estás pasando por una seria necesidad de obtener la bendición de Dios para hacer frente a tus gastos, repite esta oración por las mañanas, durante diez días, confiando con toda nuestra fe en la sabiduría que el Señor nos dará para manejar nuestras finanzas y encontrar los medios de aumentar nuestra economía. Finalicemos ahora con un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si tienes alguna petición especial que deseas elevar a Dios Todopoderoso con la ayuda de la comunidad, escríbela abajo de este video, y asimismo, realiza una oración por todos los hermanos que han dejado su petición antes, para que nuestra voz sea colectiva, sea escuchada, y se vea amplificada a oídos de nuestro Padre. Diariamente estamos leyendo todos los comentarios que nos dejan, y rezando por ustedes, nuestra amada comunidad. Si tú conoces a alguien que esté urgentemente necesitado del favor divino, hazles el favor de compartirles este video, para que al igual que tú, puedan acercarse a Dios, y puedan pedir su intervención y ayuda, para salir de su difícil situación que Dios te acompañe en esta jornada, y que cubra con mil bendiciones tu camino, y recuerda compartir diariamente la palabra del Señor. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, Al tercer día resucitó de entre los muertos, Subió a los cielos, Y está a la diestra, De Dios Padre, Desde allí ha de venir a juzgar, A los vivos y a los muertos, Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, En el perdón de los pecados, La resurrección de los muertos, Y la vida eterna, Amén, Amén, Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, Así en la tierra, Como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Así como nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, Por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Gloria al Padre, Al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos, Has escuchado hablar de la ley de atracción, Hay algo aún más potente, Que se oculta en las enseñanzas de Connie Méndez, La oración metafísica, Su sabiduría nos enseña, Que no solo atraemos con el pensamiento, Sino con la vibración emocional, Y espiritual, Que emanamos, ¿Quieres experimentar una avalancha de prosperidad en tu vida? Te advierto, Prepara tus manos y tu corazón, Porque esta oración metafísica, Que estás a punto de descubrir, Tiene el poder de atraer, Una riqueza tan grande, Que podrías sentirte abrumado, Cuando hablamos de riqueza, No solo nos referimos al dinero, Aunque si, Este fluirá hacia ti, De formas que jamás, Habrías imaginado, Pero también, Hablamos de riqueza en experiencias, Oportunidades y bendiciones, Méndez siempre sostuvo, Que al alinearnos con las leyes universales, Manifestamos con una rapidez asombrosa, ¿Estás listo para asumir la responsabilidad, De toda esta abundancia, ¿Estás preparado para ser el canal, A través del cual fluye, No solo hacia ti, Sino hacia todos a tu alrededor, Si, Sumérgete en las enseñanzas de Connie Méndez, Haz tuya esta oración metafísica, Observa como, Casi como magia, Cambia todo ante tus ojos, Solo recuerda, Lo que viene fácil, Puede irse fácil, Así que usa esta riqueza, Con sabiduría, Gratitud y propósito, El universo, Aguarda tu llamado, Divina fuente de todo lo que es, Me presento ante ti, Con la sinceridad de mi alma, Y la claridad de mi corazón, Siento como tus energías universales, Me envuelven, Veando cada rincón de mi ser, Recordándome quién soy, Realmente, Y el poder que reside en mí, En este espacio sagrado, Lleno de luz y amor, Donde reconozco mi verdadero yo, Esa chispa divina, Que siempre ha sido parte de tu inmenso cosmos, Cada vez que inhalo, Percibo la esencia misma, De la abundancia, Que fluye hacia mí, Como una brisa suave, Pero constante, Es una sensación embriagadora, Que me llena de esperanza, Y certeza, La fe inquebrantable, Que llevo dentro, Se fortalece, Se fortalece, Convirtiéndose en una fuerza inamovible, Esta fe, Me dice que todo lo que deseo, Todo lo que anhelo, Está a punto de manifestarse, En mi realidad, Puedo sentirlo en cada fibra, En cada célula, En cada pensamiento, Que cruza mi mente, Al evocar estas palabras, Y conectar con este momento sagrado, Siento una oleada, De motivación y seguridad, No es simplemente, Un deseo pasajero, O una ilusión fugaz, Es una certeza, Arraigada, En lo más profundo, De mi ser, La prosperidad, No es solo un concepto, O una meta lejana, Sino, Una realidad, Que ya está en camino, Listo para florecer, En mi vida, Con cada latido, De mi corazón, Me siento más alineado, Con esta vibración elevada, Sabiendo que el universo, Y yo, Somos uno, Trabajando juntos, En armonía, Para manifestar, Mis más preciados sueños, Cada vez que tomo, Una bocanada de aire, Es como si inhalara, Pequeños destellos dorados, Que penetran, En lo más profundo, De mi ser, Estos destellos, Cargados de energía, Positiva, Y abundancia, Brillan, Brillan con una intensidad, Que no había experimentado antes, Siento como me nutren, Como llenan cada espacio vacío, Con una promesa de riqueza, Y prosperidad, Es una sensación, Casi mágica, Como si estuviera tocando, El mismo tejido, Del universo, Conectándome, Con su generosidad, Infinita, En el ojo de mi mente, Observo, Como esta energía, Se transforma, En imágenes, Vívidas, De los ríos, Caudalosos, De monedas, Billetes, Y oportunidades, No es, No es, Solo una fantasía, Es, Una proyección, De lo que está por venir, Imagino, Como estos ríos, Serpentean, A través, De paisajes, Bastos, Y desconocidos, Reuniendo, A su paso, Todas las bendiciones, Y regalos, Que el universo, Tiene para ofrecer, Es una corriente, Inagotable, De abundancia, Que se dirige, Directamente, Hacia mí, Guiada, Por mi intención, Y deseo, Y a medida, Que esta ola, De riqueza, Me alcanza, No se detiene, En mí, Como un río, Que riega, Las tierras, A su paso, Esta abundancia, Se extiende, Puedo ver, Sonrisas, Sentir, Gratitud, Y presenciar, El cambio, Positivo, Que se genera, En mi entorno, Es una reafirmación, De que al prosperar, Yo, También, Lo hace, Mi comunidad, Creando, Un círculo, Un círculo, Virtuoso, Y gratitud, Que fortalece, Los lazos, Y enriquece, Las almas, Cada vez, Que pronuncio, Estas palabras, Siento, Un calor, Reconfortante, Que irradia, Desde el centro, De mi pecho, Envolviendo, Envolviendo, Todo mi ser, Es como si una chispa divina, Se encendiera dentro de mí, Iluminando, Cada rincón oscuro, Iluminando, Cada rincón oscuro, Y disipando, Todas las dudas, Y temores, Esta chispa, Alimentada, Por mi fe, Y convicción, Crece, En intensidad, Convirtiéndose, En una llama ardiente, Que simboliza, Mi poder interno, Y mi capacidad, Para atraer, La abundancia, Soy un imán, Para la abundancia, Con cada repetición, Imagino, Un campo magnético, A mi alrededor, Atrayendo, Hacia mí, Todo lo que deseo, Oro, Plata, Oportunidades, Y bendiciones, Todos convergen, Hacia mí, Como motas, De polvo, Atraídas, Por un imán, Potente, Puedo ver, En mi mente, Con vívida claridad, Cómo cada aspecto, De mi vida, Se enriquece, Cómo se materializan, Mis sueños, Y metas financieras, Uno tras otro, En un desfile, Incesante, De prosperidad, Por último, Al declarar, Al declarar, Mi apertura, Y receptividad, Me visualizo, Con los brazos, Extendidos, Listo, Para recibir, Todo lo que el universo, Tiene para ofrecer, No hay barreras, No hay resistencias, Solo una conexión, Pura y sincera, Siento como el universo, Responde a mi llamado, Enviando riquezas, En mi dirección, Esta sensación de plenitud, Y gratitud, Me inunda, Reafirmando mi creencia, En el poder de mis palabras, Y en la magia, De la co-creación, Cada vez, Que envío, Mi gratitud, Al universo, Siento, Una oleada, De energía positiva, Que me envuelve, Similar, A un cálido abrazo, Imagino, Estas bendiciones, Que están, Por llegar, Visualizándolas, Como destellos luminosos, En el horizonte, Acercándose, Cada vez, Más, A mí, Más, A mí, Mi corazón, Late con expectación, Y alegría, Sabiendo, Que todo lo que he pedido, Y más, Está siendo preparado, Para mí, Al expresar, Mi agradecimiento, Veo, Como el universo, Se expande, Abriendo caminos, Y allanando obstáculos, En este proceso, Me reconozco, Como un canal, De bondad, Y prosperidad, Me comprometo, A ser un embajador, De la generosidad, Visualizando, Como cada acto, De bondad, Que realice, Con la abundancia, Que recibo, Se multiplica, Creando, Un ciclo, Infinito, Amor, Y gratitud, Cada vez, Que comparto, Imagino, Un hilo dorado, Que conecta, Corazones, Fortaleciendo, Fortaleciendo, La red, De amor, Y compasión, En el mundo, Al cerrar, Esta oración, Siento, Un profundo, Sentido, De paz, Y certeza, Me visualizo, De pie, En un espacio, Sagrado, Con un halo, De luz, Rodeándome, Siento, Testigo, De como, Las puertas, Del universo, Se abren, En respuesta, A mis palabras, El aire, Se siente, Más ligero, Y una sensación, De alegría, Me llena, Desde la punta, De la, Me llena, Desde la punta, De los pies, Hasta la coronilla, Con profundo, Respeto, Y amor, Proclamo, Mi verdad, Y me alineo, Con la vibración, De la abundancia, Infinita, Yo, Soy abundancia, Y en este estado, De éxtasis, Y reconocimiento, Sellamos nuestra, Co-creación, Con un profundo, Y resonante, Estar aquí, Escuchando esto, No es cuestión, De suerte, O coincidencia, Es una señal, De que estás, En el camino, Correcto, Un momento, Divinamente, Orquestado, Que te conecta, Con una poderosa, Verdad, El dinero, Y la abundancia, Pueden llegar, A tu vida, De inmediato, Especialmente, Cuando entiendes, Y aplicas, Las enseñanzas, Metafísicas, Esta oración, Metafísica, Que compartiré, Contigo, Es una herramienta, Poderosa, Inspirada, En las enseñanzas, De Connie Mendes, Un medio, Para comunicarte, Con el universo, Y recibir, Lo que pides, Imagínate, Es una llave, Que abre, Las puertas, De la prosperidad, No se trata, De pedir, Con desesperación, Sino, De alinearte, Con la frecuencia, De la abundancia, Y de entender, Que el universo, O Dios, Está siempre listo, Para proveerte, Cuando recitas, Esta oración, No solo, Estás expresando, Tus deseos, Estás activando, Una ley, Universal, Que responde, A tus vibraciones, Y pensamientos, Esta oración, Es un recordatorio, De tu conexión, Innata, Con la fuente, De toda riqueza, Al pronunciarla, Estás reconociendo, Que el dinero, Al pronunciarla, Estás reconociendo, Que el dinero, No es algo, Que tienes, Que perseguir, Con esfuerzo, Y ansiedad, Sino, Algo, Que puedes atraer, Con facilidad, Y gracia, Estás afirmando, Tu merecimiento, Y tu capacidad, Para recibir, Las bendiciones, Financieras, Que ya están, En camino, Hacia ti, Recuerda, Esta práctica, Va más allá, De las palabras, Es una cuestión, De fe, Y convicción, La oración, Metafísica, Es una expresión, De tu poder interior, Para manifestar, La riqueza, Y la felicidad, Al hacerla, Parte de tu rutina, Hacia la transformación, De tu realidad, Financiera, Así que, Si estás listo, Para experimentar, Un cambio inmediato, En tu situación, Financiera, Esta oración, Es para ti, Úsala, Como una afirmación, Diaria, De tu poder, Para atraer, El dinero, Y verás, Como se manifiesta, La abundancia, En tu vida, No es magia, Es una ley, Metafísica, En acción, Universo divino, Y generoso, Fuente de toda la abundancia, Y prosperidad, En esta comunión contigo, Con un corazón abierto, Y una mente clara, Reconozco, Agradezco, La abundancia que me rodea, Acepto que el dinero, Y la riqueza, Son manifestaciones, En este tu generosidad, Infinita, Fluyendo hacia mí, Con naturalidad, Y sin esfuerzo, Esta aceptación, Nace de una profunda comprensión, De que soy merecedor, De tu bondad, Y de todas las bendiciones, Que el universo, Tiene para ofrecer, Me postro ante ti, Confiado en que mis peticiones, Son escuchadas y atendidas, Creo firmemente, Que lo que pido con fe, Y en armonía con tu voluntad, Me es concedido, En esta oración, No solo pido, También afirmo, Y declaro que el dinero, La prosperidad, Y la riqueza, Son ahora parte, De mi experiencia, De vida, Dios, En tu sabiduría, Y amor, Me guías, Y me provees, Generosamente, Con cada palabra, Que pronuncio, En esta oración, Afirmo mi fe, En tu capacidad, Para proveer, Y en mi habilidad, Para recibir, Me refiero, A la riqueza, En todas sus formas, Sabiendo, Que es un reflejo, De tu amor, Y cuidado, Por mi, Gracias, Divinidad, Por escuchar, Mi voz, Y responder, A mis necesidades, A mis necesidades, Y deseos, Confío, Plenamente, En lo que pido, Lo que busco, Con un corazón, Puro, Y una intención, Clara, Me es, Dado, Acepto, Que cada día, Trae consigo, Nuevas bendiciones, Y oportunidades, Para que la abundancia, Se manifieste, En mi vida, Con esta oración, Me comprometo, A ser un canal, De tu generosidad, Utilizando, Las bendiciones, Financieras, Que me das, Para mejorar, Mi vida, Y la de los que me rodean, Reconozco, Que al compartir, Mi prosperidad, Participo, En el flujo divino, De tu abundancia, En el flujo divino, De tu abundancia, Contribuyendo, Al bienestar, Y la prosperidad, De mi comunidad, Y del mundo, Gracias, Universo, Gracias, Dios, Por esta ola, De abundancia, Que ahora recibo, Me mantengo, En un estado, De gratitud, Y expectativa, Positiva, Listo, Para recibir, Y disfrutar, De todas, Las bendiciones, Que me tienes, Reservadas, Reconozco, Profundamente, Que mi presencia, Aquí y ahora, Conectándome, Contigo, A través, De esta oración, No es, Mera casualidad, Sino, Una clara señal, De que es, Nexión, Es, Un reflejo, De mi disposición, Interna, Y mi apertura, Hacia las infinitas, Las posibilidades, De prosperidad, Que el universo, Tiene para ofrecer, Agradezco, Sinceramente, Esta oportunidad, Única, De recibir, Y manifestar, Riqueza, En todas, Sus formas, Esta gratitud, Nace, De una comprensión, Profunda, De que la abundancia, Es mucho más, Que una mera posesión, Material, Es una expresión, De amor, De energía, Y de generosidad, Del universo, Cada momento, De conexión, A través, De la oración, A través, De la oración, Es una oportunidad, Para fortalecer, Mi fe, Y afianzar, Mi creencia, En la provisión, Ilimitada, Y generosa, De la divinidad, Con cada palabra, De agradecimiento, Afirmo, Mi receptividad, A la abundancia, Acepto, Que la riqueza, No se limita, Solo a lo financiero, Sino, Que se extiende, A todas las áreas, De mi vida, Salud, Relaciones, Creatividad, Y bienestar, Espiritual, Estoy abierto, Y listo, Para recibir, Para recibir, Todas las formas, De riqueza, Que están, Destinadas, Para mí, Están, Destinadas, Para mí, Consciente, De que cada una, Es un regalo, Es un regalo, Del universo, Diseñado, Para enriquecer, Mi experiencia, De vida, Esta oración, Es una puerta, Hacia la manifestación, De mis más altas, Aspiraciones, Al agradecer, Al agradecer, Me alineo, Con la energía, De la abundancia, Y envío, Una señal, Clara, Al universo, De que estoy listo, Para recibir, Las bendiciones, Que me esperan, Confío, En que estas bendiciones, Llegan, En el momento, Perfecto, Y de la manera, Más apropiada, Siempre, En armonía, Con el plan divino, Para mí, Universo, Por esta conexión, Sagrada, Y por la capacidad, De reconocer, Y apreciar, Los signos, De tu generosidad, Mi corazón, Se llena de gratitud, Por cada manifestación, De riqueza, Que llega a mi vida, Sabiendo que cada una, Es un paso más, Hacia una existencia, Plena, Y abundante, Declaro con una fe, Profunda, Y una convicción, Inquebrantable, Que el dinero, Que el dinero, Llega a mi vida, De inmediato, Esta certeza, No se basa en la suerte, O en la casualidad, Se fundamenta, En la comprensión, De que es una respuesta directa, A la vibración, A la vibración, Que emito, Y a mi fe, En tu infinito poder, Y en mi propio merecimiento, Entiendo que la abundancia, Es un reflejo, De mi estado interno, Y confío plenamente, En que el universo, Responde a mi energía, Y a mis intenciones, Acepto, Que todo lo que pido, Con una fe genuina, Y en perfecta armonía, Con tu voluntad divina, Me es concedido, Esta creencia, No es meramente, Un deseo, Es un conocimiento profundo, De que soy co-creador, Con el universo, En mi propia vida, Al pedir con fe, No estoy simplemente, Expresando un deseo, Estoy involucrando, Una ley universal, Que responde a mis vibraciones, Y pensamientos, Más profundos, Mi petición, De riqueza, Y abundancia, Se basa, En un entendimiento, Claro, De que merezco, La prosperidad, En todas sus formas, No dudo, De mi valor, Ni de mi capacidad, Para recibir, Y disfrutar, De la riqueza, Que me rodea, Esta confianza, No es arrogancia, Es un conocimiento, De mi verdadero lugar, En el universo, Y de mi conexión, Con la fuente, De toda abundancia, Reconozco, Que cada acto de fe, Cada afirmación, De mi merecimiento, Cada oración, Que pronuncio, Es un paso, Es un paso, Es un paso poderoso, Hacia la manifestación, De la riqueza, En mi vida, No hay espacio, Para la duda, O la incertidumbre, Solo hay certeza, Y expectativa positiva, Cada pensamiento, Cada pensamiento, Y cada palabra, Es una semilla, Plantada, En el fértil suelo, De mi vida, Y confío, En que cada una, De estas semillas, Germinará, Y crecerá, Transformándose, En manifestaciones, En manifestaciones, Tangibles, De prosperidad, Y éxito, Gracias, Universo, Por escuchar, Mis peticiones, Y responder, Con generosidad, Y amor, Con cada afirmación, De fe, Fortalezco, Mi conexión, Con la fuente, De toda riqueza, Y me preparo, Para recibir, Las bendiciones, Que ya están, En camino, Hacia mí, Con gratitud, Y alegría, Celebro, La abundancia, Sabiendo, Que es un reflejo, De mi fe, Mi vibración, Y mi alineación, Con tu voluntad, Divina, Abro mis brazos, Y con gratitud, Las bendiciones, Financieras, Que el universo, Me envía, Consciente, Del poder, Y la responsabilidad, Que conlleva, Esta riqueza, Me comprometo, A utilizarla, Con la mayor, Sabiduría, Y generosidad, Reconozco, Reconozco, Que cada bendición, Financiera, No es, Solo, Un regalo, Para mi bienestar, Personal, Sino, También, Una oportunidad, Para compartir, Y hacer, Una diferencia, Positiva, En la vida, De otros, Esta riqueza, Que recibo, No se limita, A mejorar, Mi vida, Se extiende, A aquellos, Que me rodeas, Que me rodean, Y más allá, Con cada acto, De generosidad, Fortalezco, El flujo, De la abundancia, Y contribuyo, Al bienestar, Colectivo, Entendiendo, Que, Al compartir, Mi prosperidad, No solo, Estoy ayudando, A otros, Sino, También, Reforzando, Mi conexión, Con la fuente, De toda abundancia, Mi compromiso, Con el uso sabio, Y generoso, De la riqueza, Es un reflejo, De mis valores, Y mi entendimiento, De que la verdadera, Prosperidad, Va más allá, De lo material, Busco maneras, De utilizar, Mis bendiciones, Financieras, Crear impacto, Positivo, Apoyar, Causas, Que me son importantes, Y mejorar, La calidad de vida, De quienes necesitan, Una mano amiga, Me comprometo, A hacer, Un canal, A través, Del cual, La generosidad, Del universo, Fluye, Al compartir, Invito, A más abundancia, En mi vida, Sabiendo, Que el acto, De dar, Es tan, Enriquecedor, Como el acto, De recibir, Esta práctica, De generosidad, No solo, Transforma, La vida, De quienes, Reciban, Mi ayuda, Sino, Que también, Transforma, Mi propia vida, Enriqueciéndola, Con más amor, Gratitud, Y abundancia, Gracias, Universo, Por confiarme, Estas bendiciones, Financieras, Acepto, Este regalo, Con humildad, Y alegría, Prometo, Usarlo, De manera, Que honre, La generosidad, Que me has mostrado, Que me uso, Sabio, Y generoso, De la riqueza, Sea una expresión, De mi gratitud, Y mi compromiso, Con el bienestar, De todos, Creando, Un círculo, Virtuoso, De prosperidad, Y generosidad, Con cada repetición, De esta oración, Siento, Siento, Cómo se, Siento, Cómo se fortalece, Mi creencia, En mi capacidad, Innata, Para atraer el dinero, Y abundancia, Cada palabra que pronuncio, Es un paso hacia la consolidación, De mi fe, En la provisión infinita, Del universo, Y en mi merecimiento, De la riqueza, Este proceso, No es solo un acto de repetición, Es una transformación profunda, De mi conciencia, Donde me libero, Gradualmente, De cualquier duda, O temor, Que pueda haber obstaculizado, Mi camino, Hacia la prosperidad, Haber obstaculizado, Mi camino, Hacia la prosperidad, Me desprendo, Conscientemente, De las inseguridades, Y las creencias, Limitantes, Que han empañado, Mi visión, De la abundancia, Reconozco, Que estos temores, Son simplemente, Nubes pasajeras, En el vasto cielo, De mi potencial, Al reafirmar, Mi confianza, Y seguridad, Con cada oración, Abrazo, Un estado de gratitud, Y expectativa positiva, Sabiendo, Sabiendo, Que estoy abriendo, Las puertas, A innumerables bendiciones, Y oportunidades, Est, Se convierte, Se convierte, En un poderoso acto, De autoconfirmación, Al declarar, Mi capacidad, Para atraer riqueza, No solo estoy, No solo estoy hablando, Al universo, Sino también, A mi ser, Más profundo, Recordándome, Que soy digno, De abundancia, Y éxito, Esta convicción, Crece, Con cada oración, Impregnándome, De un optimismo, Y una esperanza, Inquebrantables, La gratitud, Se convierte, En mi compañera, Constante, Pues reconozco, Que cada momento, De mi vida, Es una oportunidad, Para experimentar, La generosidad, Del universo, Esta actitud, De agradecimiento, No solo mejora, Mi estado emocional, Y mental, Sino que también, Atrae, Aún más prosperidad, A mi vida, Entiendo, Que un corazón agradecido, Es un imán, Para las bendiciones, Y las riquezas, En este viaje, De afirmación, Y transformación, Cada repetición, De la oración, Refuerza, Mi confianza, Y mi conexión, Con la abundancia, Me mantengo firme, En la creencia, Con la certeza, De que estoy, En el camino correcto, Avanzando, Hacia, Plenitud, Y gratitud, Gracias, Universo, Por tu atención, Constante, Y tu respuesta, Llena, De tu generosidad, Y amor, Con cada palabra, De gratitud, Expreso, Expreso, Reconozco, Y valoro, La magnífica forma, En que escuchas, Y atiendes, Mis peticiones, Mi confianza en ti, Es completa, Sabiendo que tu tiempo, Y tu manera de manifestar, La abundancia, En mi vida, Son perfectos, Y alineados, Con mi mayor bien, Entiendo que cada respuesta tuya, Es un reflejo, De tu sabiduría infinita, Y tu amor incondicional, Acepto que tus caminos, Para manifestar la prosperidad, Pueden ser misteriosos, Y a veces inesperados, Pero siempre, Están diseñados, Para mi máximo beneficio, Esta confianza, No surge de la ingenuidad, Sino de una profunda comprensión, De tu naturaleza generosa, Y de las leyes universales, Que gobiernan la abundancia, Mi fe, En tu perfecto tiempo, Se basa, En la convicción, De que todo llega a mi vida, En el momento justo, Ni un segundo antes, Ni un segundo después, Es un acto de fe, En sí mismo, Un reconocimiento, De que mis deseos, De que mis deseos, Son necesidades, Están siendo atendidos, De la manera más eficaz, Y amorosa posible, Me entrego a tu sabiduría, Y tu guía, Confiando plenamente, En que estás trabajando, Detrás de escena, Para atraer la abundancia, Para atraer la abundancia, A mi vida, Mi corazón, Está lleno, De gratitud, Por las bendiciones presentes, Y las que están por venir, Cada experiencia de mi vida, Cada lección aprendida, Cada desafío superado, Es parte de tu desafío, Es parte de tu desafío superado, Es parte de tu plan perfecto, Para mi prosperidad, Y crecimiento, Oh universo, Tu amor, Y tu generosidad, No conocen límites, Por ello, Te doy gracias, Me mantengo, En un estado de gratitud, Y admiración, Consciente de que tu mano, Está en todo lo que me rodea, Con cada amanecer, Renuevo mi confianza, En tu providencia, Y me regocijo, En la seguridad, De que la abundancia, Fluye hacia mí, De maneras maravillosas, Y milagrosas, Y sé que en este momento, De que en este momento, Mi deseo, Se está haciendo realidad, Recuerda, Esta oración, Es un reflejo de tu fe, Y tu poder, Para atraer la riqueza, Úsala diariamente, Como un recordatorio, De tu conexión, Con la abundancia, Y verás, De tu conexión, De tu conexión, Por la parte, De tu conexión, Y verás, Y verás, De tu conexión, Y verás, Gracias por ver el video